¡SALUDOS TERRICOLAD! Aquí estoy con otra parte de Resident Evil 4 Y recordáis donde me quedé, ¿no? Aquí en el... Después de la casa del Bukage Donde me violaron brutalmente Pero al final sobreviví No tengo ni que decir lo que he hecho, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, me lo podéis decir Si no, pues nada Dos rutas No debería llegar más a ayudar por tanto tiempo Aprovechar y gasturar a la chica Dos rutas En una Uso intensivo de nuestras fuerzas personales Concentrar todo el mundo en una de las rutas En la otra, el gigante Nunca se hagan comida de aquí No cuentes con ello Tengo un plan, ¿vale? Tengo un plan Para variar Mi plan es Primero ir por la izquierda Ya que me resulta mucho más fácil Y si... Bueno, y en cuanto lo termine Vuelvo para atrás y Hago el camino derecho ¿Os parece? El izquierdo es donde está toda la gente concentrada Y el derecho es el del gigante Podría ir a granadas puras contra él Pero no me fui una mierda Así que voy a centrarme en esto Y ya está Aunque esto me va a costar igual, lo sé Seguramente ¡Hostia, tú! ¡No me acuerdo! ¡Ush! ¡Ven aquí, asli, coño! ¡Escóndete aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ah, que esta sigue viva, tú! ¡Adiós! ¡Eh! Aquí hay munición De rifle ¿Cómo no? Eh... Vale ¡Ah! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Jesucristo! ¡Ya! ¡Muere! ¡Horra! ¡Bien! Vale A este te vas a quedar ahí un ratito, ¿vale? Espero que no te moleste Es por tu seguridad ¡Tú, mal! ¿Qué? ¡Ah, coño! Que hay otro ahí ¡Ah! ¡Muere! ¡No, por favor! ¡Fuck you! ¡Rifle! ¡Mamáfaka! Que al final me di cuenta De que fue un bicho de estos Lo que me... Mato Anteriormente ¡Ni se te ocurra! ¡No! ¡Toma! ¡Más aca! ¡Oh, fuck! ¡Qué haces! ¡Hostia! ¡Está la mollera! ¡No te levantes del sol! Y murió Bien ¡No! ¡Estaba recargando, cabrón! ¡Fuck you, tío! Conmigo ¿Con quién si no? A ver Cuchillo ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! Toma por culo Ashley ¡Vente ya! Voy a ir a escondirte Más cercano Por aquí Aún quedan dos ¿No? Ok ¿Qué? Mierda Mierda, me ha visto ¡Escóndete aquí! ¡Pum! ¡No, no! ¡Quita! ¡No te levantes! Vale Que da otro, ¿no? Sí, ahí está ¡Oh, bien! Me vale ¿Me hace lanzallamas? ¡No me lo hace! Adiós ¡Ah! La red nueve ¿Yo usando la pistola de mierda? ¿La castigadora? ¿O no sé qué leches? Bueno, no La La Blacktail era, ¿no? La siguiente que te venden ¿Y yo usando esa mierda? Cuando tengo una pistola aquí Que alcanza seis y pico de daño No es coña Llega a tener Hasta más daño que la escopeta Madre, pistola bien ¿Nada más? Eh... Hay un tesoro por aquí ¡Ah! Arriba Voy a intentar hacer los dos caminos En un solo vídeo Pero no sé ¿Vale? ¿Qué tal me saldrá todo? ¡No sé si saldré vivo! Eh... Eso ahí Esto acá Coño Ah, es que con la cruceta No voy bien Pero no tengo otra O sea, no Me gusta hacerlo con el joystick Es mucho más Como más loco Eh... ¿Voy de primeras con la escopeta O con la red nueve? Con la red nueve ¿Qué coño? Que tengo un mogollazo de munición ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Uh! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sacracción! ¡Eh! ¡Oye! ¡Han fallado más! ¡Motosierda! ¡Ay! ¡Míralas, tío! ¡Oh, no! Espérate Un poco más Un poco más ¡Uh! ¡Lol! ¡Curri! ¡Puta loca, tío! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Que no te corro nada, ciegas! ¡No! ¡Ah! ¡Me pilló! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mamma mía! ¡A ver! ¡Muere, zorra! ¡Muere! ¡No muere! ¡Uah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una fuera! ¡La otra no muere! ¡Pero qué! ¡Coño! ¡Para acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago! En 10 ¡Para no importar! ¡La otra muerta! ¡Uy! ¡Toma! ¡Oh! Un rubí Y la llave del campamento ¡Uf! Y me han dado solo una hostia En verdad me han dado como 3 o así Pero... Por alguna razón No he recibido más daño ¡Todo bien! ¡Ey! ¡Ay! Así hago de paso más espacio ¡Ay! ¡Pon lo... ¿Dónde estáis? Eh... ¿Debería curarme? Debería ¡Ah! ¡Pero es que... A ver Ya va a ver ¡Uf! ¡Ay! ¿Alguna hierba verde más por favor? O una roja O una verde O sea una amarilla ¡Qué diga! ¡Uy! Llevo 10 minutos ¡Ay! Con que no me violen salvajamente Creo que voy tirando ¡Eh! ¡Que sí! ¡Ya! ¡Toma! A ver Por aquí hay una puerta ¿Dónde está la puerta? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Mia! Nada Eh... Pues... Ah bueno Esa ventana Hay algo Así Por favor Baja las putas escaleras Tú solita Pero puedo estar en todo En verdad sí Pero bueno Espérate aquí Otra granada Bien Buena falta que me hace Y subo De nuevo Y tú te quedas aquí ¿Te vale? Sí Y aunque no te valga Me va a dar igual Sí Es por tu seguridad Ashley Lo siento Lo hago porque te quiero Granada cegadora Gema roja Ole Máscara con dos gemas Bien Me falta una Que se consigue ya En la próxima zona En el castillo Sí Me sé eso también A ver Con que no me den Con que no me den Una chabuladora Chunga Fea Debería dar igual Ay Jesucristo Ah 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 No me fío Una mierda En serio Ah 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 No No Ni se te ocurra Toma Me libré No Pero bueno Ah Qué co Bien Estás a muerto De lujo No Pero qué Haces Lo Le he dado La de atrás Ay No Ni se te ocurra Ay No sé No sé Para dónde voy Ni qué hago Ay Paso Tío Una mierda Au Ya sé Que estás detrás mío La puta La puta Arde Qué Co Jones No No Bien Bien Hala No Ata Adiós No Que vienen dos Bien Preparé Lanza Llamas En seco ¿Me lo haces otra vez? Sí Tonto El bote ¿Ya? Sí O bien Ase me gusta Puedes cosicarricas Munición de la buena Y dinero a montones Aún quedan más Pero bueno Y si me queda aquí No Menos mal que no he llamado a darle Que si no la cagaba Recarga Ahí voy Bueno Primero Va Hola Toma ¿Pero que quedan solo dos? Ala Una fuera Ni se te ocurra tirar eso Me cago en Dios Muere Maldita Ala A fregar Dios Estoy a un toque Vale Menos mal que ya se ha acabado Creo Ashlee Ashlee Vente Vale Aquí ni nada Aquí tampoco Vale Ahí viene Bueno Bueno pues ya puedo Salir de aquí Supongo Se ha trancado Y para dentro Estoy vivo No me he muerto No me lo creo Tío No me lo creo A ver A ver Porfa Debe que Hay una hierba Amarilla Por aquí No en serio Quiero usar la La combinada que tengo A ver Voy a Defensa final Del pueblo No debería estar leyendo esto Puesto que voy a hacer el otro camino también Eso es ver A la gente americana Aún está vivo Hombre claro Una cabaña en la que se tortura Se torturan los traidores Para dejar el teleférico Unas emboscadas Y todo demás falla Tendrán que haberselas conmigo La puerta se abre Tiene presencia Pues vale O la presencia O la presencia de su ojo Más bien Si Porque las La puerta final tiene Un lector de retina Lector de retina ¿Era eso? O me estoy equivocando yo también Otra Vale Dime por favor Que tienes un spray A ver Vendo Esto Y ya está No Bien Gracias Mi buen hombre Que otra cosa Bueno Puedo comprar el lanzacohetes Si lo veo necesario Y ya está ¿No? Vale Listo Uf Ya voy mucho más aliviado Ahora 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 me supongo que me toca Volver atrás Por el mismo camino que he hecho Tanta que yo también Poder hacer 1,8 Vale Esto tenía 5 Vale El problema de ese gigante Es Ashley Y es que claro Si no O sea Si no lo mato rápido Ashley está en peligro Y puede ir a por ella Y Y supone muerte instantánea Y Ashley Le ha matado un golpe seguro Vamos No tiene No No puede aguantar nada La pobre Así que voy a tener que Aplicar Todas las granadas Posibles en él Y Y ya está A ver Por aquí puede saltar ¿Verdad? Sí De lujo Vámonos Llevo 20 minutos Espero que me dé tiempo A hacer El otro camino enterito A ver Con que mato al gigante rápido Me sobra el tiempo Pero Pero Derecha Pero no sé Que tan rápido Lo puedo matar En este punto Porque Porque lo que he visto O sea Lo que sé del terreno Es que ahí arriba Hay una roca Que puedo tirar Para No sé si hacerle daño O retenerlo O las dos cosas Todo lo que sé Es que se pago Unos granadazos Eso es todo lo que sé No viene a usar La roca Creo ¡Yahoo! A ver Ashley Ven para acá Coño Ven aquí Boba Otra Bien Ven aquí Caraca aquí Voy a dispararle a eso A ver La X Vale Cambia rápido La Uy La otra Ahora ¡Ashley no! Uy Vale Por favor dime que se muere con esto ¡Lul! Ven aquí ¡Yes! ¡Uuuh! A tomar por culo Hiceme pesetas Toma Mira que bien ¡Oh! El poder de las granadas Teo El poder de las putas granadas Y de la Red 9 No esperé que fuera A salirme bien A la primera Esto Esto Otra Oh vale Menos mal que Menos mal que al usar las granadas He liberado mucho espacio Por aquí estaba No sé La otra gema que me falta Llave antigua Pues vale A espinela Esto Aquello Bla 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 Que la cojas A ver Donde está la La mierda Esta En ese cubo Si A ver A boten ¡Fuego! Gemma púrpura ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Perdón? Vaya Uy Perdón Me he equivocado de zona Ay Bueno No importa A ver Más munición ¿Cuántas tengo de pistola ya? Jesucristo ¿Para qué quiero tanta munición de pistola? Fuera Queda algo más Por recoger Me parece que no Madre mía Que sí Que use la llave ¡Hala! Los dos caminos Limpitos Uy Que lento Va Te vendo Esto 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 Y la máscara 20.000 Tienes otro spray Sí que tienes De lujo Bien 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 Plata Lanzacuentes Vale Vamos a tocar nada nuevo Vale Pues ya está De lujo Pero No he muerto Todo ha ido bien Tengo la vida Full Wow Ha sido estupendo Así que Nada Yo me quedo aquí Guardaré Ordenaré Inventario Si es que puedo Y nada Nos vemos En el próximo capítulo Ojalá os haya gustado Este Os haya servido Lo que sea Chao Ojalá os haya servido